Hola, mi nombre es Oliver y una vez más bienvenidos a Regain Capital, tu broker de Forex. El tutorial de hoy será un pequeño introductorio a la plataforma MetaTrader 4, o mejor conocido como MT4, en el cual el contenido del mismo será un repaso breve a cómo se abren los gráficos de las divisas, cuáles son las tres principales áreas de la plataforma, cómo configurar las velas, recorrer un poco por los tiempos de operación y cómo abrir y cerrar órdenes. Entonces, espero que lo disfruten, nos vemos en la plataforma, chao. A continuación les presento la plataforma MT4 en su interfaz básica. La aplicación se divide en tres grandes áreas, que se pueden conocer como el área de gráficos, el visualizador de mercado y el terminal. Cada uno con sus respectivas funciones. Esto lo podemos cerrar por acá para tener un poco más de espacio. Principalmente, lo que más nos daña es el visualizador de mercado, en el cual encontraremos todos los pares de divisas, que por lo menos en Regain Capital ofrecemos, junto con metales preciosos, energía y así sucesivamente. La idea principal es poder abrir, conocer cómo realizar el análisis de un par. Digamos que queremos saber cuál es la condición del dólar con relación al yen, japonés. Nos paramos sobre el par que queremos visualizar, digamos en este caso. Botón derecho y abrimos la ventana de gráfico. Hacemos un clic allí y se nos presenta de la forma, por defecto, que la aplicación abre estas pantallas. Que es este color negro, color con estas líneas verdes. Acá arriba, tenemos la, como decir, el primer cabezal. Segundo cabezal, que cada uno de estos será explicado brevemente durante el tutorial. Y bueno, acá les comenté esto para informarles, para explicarles aquí un poquito. Que podemos aquí, si hacemos un poco de zoom, podemos ver que la presentación por defecto del MT4 nos presenta la opción de barras. Al lado tenemos la conocida vela japonesa y la tercera opción es la opción lineal. Cada una de estas opciones serán recorridas brevemente. Sin embargo, normalmente el mercado, la mayoría de los analistas siempre se ha preferido utilizar el gráfico de velas. Ahora, yo voy a configurar este gráfico de la forma que yo lo prefiero, con los colores que yo prefiero, que yo normalmente utilizo. Esto queda a libertad de ustedes. Cada quien puede utilizar los colores de su preferencia. En mi caso, normalmente utilizo colores rojos, verdes y un fondo blanco. Le damos botón derecho en cualquier área de la pantalla. Y nos vamos a las propiedades. Acá podemos ver una, un preview de cómo va quedando nuestra visualización. Y empezamos aquí a cambiar. Donde colocamos un fondo blanco. Colocamos esto negro, para poder ver el precio del par. Y las fechas, como podemos ver acá. Y las fechas. Entonces, las barras ascendentes. A mi preferiblemente me gusta este verde. Las velas bajistas. Me gusta este rojo. Para las barras. Y para las velas, igualmente las velas alcistas en color verde. Y las bajistas en color rojo. Y aquí, le damos una vez que estamos listos, OK. Y aquí les presento la forma como normalmente, yo, nuevamente les digo, prefiero hacer análisis del mercado y ver el comportamiento de mí. OK. Una vez que tenemos esto, podemos observar los diferentes tipos de velas que se presentan en un mercado y los diferentes tipos de estados, digamos. Entonces, tenemos los comportamientos del mercado. Se define en tres estados, básicamente. Comportamiento alcista, comportamiento bajista y comportamiento de consolidación, como podemos ver. Un periodo de consolidación un poco más largo, aquí podemos ver, donde realmente el mercado va a dar, como se conoce, sideways. No presenta en ningún momento un movimiento de alza o de baja. Bueno, aquí podemos ver, claramente, tenemos las velas verdes indican alza en el mercado. Las velas rojas indican una baja en el mercado. Y así sucesivamente. Los tiempos. Los tiempos de análisis de un mercado depende de la preferencia de los operadores, prácticamente. Normalmente, la mayoría, digamos, más de un 50% de los operadores utilizamos estos tres tipos de tiempo. Estos tiempos, ¿qué representan ellos? H1, por lo menos. Significa una hora. Aquí estoy, simplemente estoy diciendo que aquí yo puedo ver por cada una de estas velas, el comportamiento que mantuvo el mercado durante el periodo de una hora. Y así sucesivamente. H4 sería un periodo de cuatro horas. Cada vela se forma en un periodo de cuatro horas. Diario, quiere decir que aquí estoy viendo el comportamiento que estuvo el mercado en un día al analizar cada una de estas velas. Y así sucesivamente. Este sería semanal, mensual. Y estos son los tiempos más pequeños. Minutos. Un minuto. Realmente. Cinco minutos. Quince minutos. Y así sucesivamente. Como pueden ver, el uso de este botón es bastante práctico, ya que una vez que, digamos, que estoy ahí, le doy un par y quiero ir al final del estado del mercado en ese momento, lo que hago es dar un clic acá. Y me lleva automáticamente al final. El botón del lado es como un botón de seguridad que prohíbe el desplazo de los gráficos. Como pueden ver aquí, yo me voy rodando e inmediatamente él me busca llevarme al inicio. Disculpen. Él inmediatamente me bloquea y me trae de regreso al final del comportamiento de la última vela. El estado de esa última vela. Entonces, resulta que, como pueden recordar, ¿qué sucede si abrimos nuevamente el visualizador de mercado y quiero observar otro par? Digamos que quiero observar el comportamiento del euro con respecto al dólar. Botón derecho, abrimos una nueva ventana. Esta nueva ventana nos viene de la forma de efecto que trae la aplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo recomendable es que una vez se haya seleccionado los colores de su preferencia, por lo menos nos regresamos al primer par. Bueno, aquí pueden ver que cada una de las pares que vayan abriendo le va creando un tag al fondo de aquí de la aplicación, lo cual le permite un fácil acceso. Si hacemos clic acá, regresamos a este. ¿Qué es lo que normalmente hacemos una vez que hemos creado este perfil? Digámoslo así. Es grabarlo como un template. Nos vamos a este botón y le damos salvar template. Aquí podemos colocar el nombre que nos apetezca. Por razones de este tutorial, yo lo voy a llamar como básico y le doy salvar. Por supuesto, me está diciendo que se lo voy a reemplazar porque ya yo tenía ese nombre. En el caso de ustedes, el nombre que ustedes deciden, no debería suceder esto. Le doy que sí y estamos con nuestro template ya resguardado. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que yo haya seleccionado este segundo par que quiero analizar, yo únicamente me tengo que venir a esta sección del cabezal, busco básico, hago un clic y ¡Voilá! Aquí tengo mi representación gráfica de este mercado o de este par de divisas. Como pueden ver, así sucesivamente podemos obtener la cantidad. Podemos tener una visualización más rápida, complementaria del comportamiento del mercado. Digamos, nuevamente, para repasar, digamos que queremos ver el pago británico con respecto al dólar americano. Botón derecho, ventana, una vez que lo tenemos acá, nos desplazamos a esta área, seleccionamos nuestro template y nuevamente tenemos el comportamiento de este par en los colores que más nos agradan para poder hacer nuestro análisis. Este comportamiento, esto sale un poquito del alcance del curso, pero está muy interesante el comportamiento del pago británico con respecto al dólar, todo debido al Brexit. Estamos viendo si el primer ministro Johnson al final consigue retirar al Reino Unido de la Unión Europea y esto ha causado una volatilidad increíble en este par, en el cual, si podemos observar, ha tenido un comportamiento alcista desde el mes 8 prácticamente a la fecha. Por supuesto, nosotros en Enrique en Capital nos dedicamos mucho a la educación de nuestros clientes. Nos encanta la parte, nos encanta el mercado y nos encanta educarlos. Entonces, si el contenido de estos videos les gusta, o sea, denle seguir a nuestro canal y próximamente estaremos incrementando nuestra información en español para el mercado latinoamericano y así podrán recibir alertas de cuando los videos ya estén en nuestro canal y bueno, podrán educarse con nosotros. El próximo video que estamos buscando preparar es de crear cómo definir soportes y resistencias, lo cual es una herramienta básica si les interesa este mundo fascinante del trading de Forex. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Para el segundo punto, o ya tercer punto que queremos tocar en este tutorial, es cómo abrir y cerrar órdenes. Digamos, por supuesto, acá estamos en un tiempo muy pequeño. Perdón, disculpen, estamos en un tiempo diario, cual cada vela representa el comportamiento del mercado en un día y por razones del curso quisiéramos irnos un tiempo un poco más corto para poder explicar cómo es la apertura. Aunque la apertura y cierre de una posición es tan sencillo como nueva orden. Digamos que como hemos visto que el comportamiento del mercado se mantiene alcista, esto, como lo informé en el disclaimer al principio del tutorial, es con fines educativos. En ningún momento estamos dando ni indicaciones de compra, venta, cerrar una posición, nada que ver con las inversiones. Cada quien es libre de tomar las decisiones que sean con respecto al mercado. Y en este momento es solamente con fines educativos cómo abrir y cerrar una posición. Digamos que como hemos visto que el crecimiento de este parácido alcista, quiero hacer una compra. Entonces, es nueva orden, nos presenta esta pantalla. Lo primero que nosotros tenemos que definir es el volumen. El volumen no es más que la posición con la cual estamos nosotros entrando a esta posición. Normalmente esto está relacionado mucho a manejo de riesgo, que es un factor sumamente importante cuando te quieres dedicar a ser un trader. El factor de riesgo o análisis de tu factor de riesgo representa prácticamente el 80% de tu portafolio, la capacidad de manejo de crecimiento de tu portafolio. Entonces digamos acá, por ejemplo, que abrimos esta posición con 0.02. Este es el tamaño en el cual estamos comprando de un lote. 1 significa un lote y 0.02 significa la posición 0.02 de ese lote. Entonces, tan sencillo como que una vez que estamos ahí, compramos, buy by market o sell by market. Estos son los diferentes tipos de órdenes que podemos crear, que podemos operar con la plataforma. Esto es lo que se denomina ejecución a precio de mercado. Digamos algo, para ir un poquito, para explicar un poquito, aprovechando este video. Aquí puntualmente estamos viendo que está bajando el pound con relación al dólar. ¿Qué hacemos? Digamos que abrimos una nueva posición y queremos comprar a este precio actual que está el mercado. Queremos vender porque estamos apostando de que continuará bajando. Entonces, vendemos, colocamos nuestro tamaño y vendemos al tamaño del mercado. La orden se ha decidido ejecutada. Si ahí, luego podemos ir a nuestro terminal, control T o haciendo clic acá. Y podemos ver nuestra posición que ha entrado. Como pueden ver en este momento, el mercado está subiendo en relación a donde nosotros hicimos nuestra entrada. Y por eso, estamos viendo aquí algo de pérdida. Por supuesto, acá podemos inmediatamente hacer un, podemos cerrar esta posición manualmente, haciendo clic acá. Cuando esto le aparezca la primera vez que realicen una operación manual, lo único que tienen es que aceptar este término y condiciones para que la próxima oportunidad no perdamos tiempo en la ejecución del clic para cerrar una operación. Aquí en estos tabs podemos ver nuestro historial. Y aquí podemos ver que tuvimos en esa posición una pérdida de 0.90 centavos. Aquí acabamos de ver cómo abrir y cerrar una operación manualmente. Ahora, subámonos un poquito en las tiempos. Y aquí vemos algo. Queremos hacer una operación. Volvemos a entrar. Pero en vez de ejecutar la operación al precio del mercado, tenemos la opción de órdenes pendientes. Las órdenes pendientes se basan específicamente en cuatro tipos de órdenes. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Si les interesa la definición de cada una, un poquito más de información acerca de lo que significa cada una, siéntanse libres de escribirnos en los comentarios o de seguirme en mi cuenta Twitter y ahí yo les me pueden escribir y ahí yo les estaría pasando un pequeño documento que les facilitaría entender un poquito más fácilmente el significado y diferencia de esos dos tipos de órdenes. Pero bueno, digamos acá que voy a hacer un buy limit. Yo defino mi orden de compra. Yo digo que el precio este va a bajar hasta este previo alto y el valor sería de 1.2783 digamos. 1.2783. Establecí como siempre mi volumen y hago la colocación de mi orden. Aquí podemos ver la orden está pendiente por ejecutarse. Siempre y cuando este precio descienda acá, me activaría mi orden de compra porque yo estoy apostando que el precio va a bajar hasta esta soporte, esta previa resistencia va a bajar para continuar su movimiento alcista. Eso es lo que es ejecutar órdenes pendientes. Ok, como siempre en esta orden de verdad no se ejecutó o quizás decido colocarla sencillamente para cerrarla. La cierro manualmente. Otras dos factores que quiero mostrarles en las órdenes. Digamos que quiero abrir una nueva orden. Como les mostré aquí, el tamaño de tu posición, lo cual es sumamente importante. Esto también, si quisieran un poquito más de información referente a cómo hacer la gestión de riesgo, siéntense en la completa libertad de escribirnos nuevamente en la sección de comentarios o de seguirme en mi cuenta Twitter y hacerme las preguntas que ustedes deseen al respecto. Tenemos la posición, mantengámosla siempre, pensemos que vamos a manejar siempre este volumen. Tenemos lo que es nuestro freno de pérdida y nuestra toma de beneficio. Digamos, la puedes configurar en un principio o lo puedes, ambos o lo puedes configurar después de haber tomado tu orden. Vamos a hacer lo primero que lo estamos configurando desde un inicio. ¿Qué normalmente hacemos? Digamos, digamos que yo estoy esperando que este precio baje acá para que me active mi orden de compra. Entonces, tenemos acá, ponemos esta guía, digamos así. Esto lo podemos poner, para entrar a las propiedades, doble clic, van a ver este pequeño botoncito. Luego, hacemos clic otra vez acá, que es para dibujar líneas. Un solo clic, vean que la línea se viene conmigo y yo digo que mi freno de parada va a estar como está a este nivel. Igualmente, botón derecho y lo dibujo en rojo. Estos son guías, ok, que me van a servir a mí para poder montar más fácil la orden. Nuevamente, digamos que por esta altura. Entonces, aquí vemos fácilmente. Yo estoy apostando a que el precio llegue a este nivel, me active mi orden límite de compra y que suba. Pero como nadie puede predecir el mercado, lo más recomendable, como siempre, es trabajar con frenos de pérdida. Digamos que si el mercado decide continuar su corrección a un nivel más adentro, me toca acá y la posición salga inmediatamente. ¿Cómo hago ahora entonces? Abro mi nueva orden. Me voy a órdenes pendientes. By limit. Y coloco aquí uno. Veintisiete. Ocho dos cuatro. Coloco mi freno de pérdida, que es uno veintiséis. Tres seis tres. Y coloco mi toma de ganancia. Uno tres uno veinticinco tres. Y le digo ejecutar. Una vez que ustedes coloquen una orden, siempre, sea límite, sea orden de mercado, como sea, ustedes van a siempre ver acá sus órdenes. Este no es más que el número de la orden con la cual se registra en el sistema, en el servidor principal de la plataforma de trading. Acá les va a decir qué tipo de orden es. Les va a decir el volumen que ustedes establecieron para esa orden. Les informa que este nivel es su stop loss o freno de pérdida y este es su take profit o toma de ganancia. Y aquí acabamos de ver cómo se monta una orden completa desde al principio, que normalmente las órdenes siempre son analizadas y estudiadas y siempre uno tiene el tiempo suficiente para ejecutarlas y normalmente la puedes colocar desde aquí directamente. Ahora, la otra opción que también es muy válida es, digamos, hago una nueva orden, obvio estos dos botones, coloco otra vez mi orden de pending order, me voy en By Limit y coloco mi valor 1, 27, 8, 24 y coloco mi orden. Como pueden ver, mi orden está esperando ser ejecutada y aparecen en blanco tanto el stop loss como el take profit. Con solamente hacer doble clic acá, me permite la aplicación colocar a posterior mi freno de pérdida 26, 363 y mi toma de beneficio 1, 3, 1, 25, 3. Le damos modificar y listo. Recuerden que cuando uno hace trading, uno también tiene derecho a acostarse a dormir, a ver Netflix o hacer cualquier otra actividad. Y con esta acá es lo que nos da a nosotros garantía de que si el mercado va en nuestra contra, tenemos a alguien que va a estar allí pendiente de que cierre la posición y no perdamos más de lo que podemos perder. Y por supuesto, si el mercado sube, toma nuestro beneficio mientras que estamos durmiendo o estamos compartiendo con nuestra familia. Otra cosa interesante es, luego que ustedes coloquen sus órdenes, siempre al pasar el mouse por encima, van a poder ver que les dice, si yo en esta posición el precio baja a este nivel, estaría perdiendo 29.22 dólares. Si el precio sube según mi análisis, tendría una ganancia de 68.58 dólares. Esto también es válido porque muchas veces, vamos a borrar un momentico las líneas de referencia que utilicé. Acuérdense, si le doy doble clic, está nula, pero si vuelvo a acercarme, doble clic, se pone el cuadrito y ya tengo acceso a ella. Las borramos. Digamos, como ya les expliqué, si yo paso el mouse, hago el hover encima de eso, puedo ver los precios de ganancia y de pérdida, los cuales obtendré. Y esto lo puedo mover manualmente. Digamos que yo quiero subir y según mi análisis, este precio va a ir más arriba. Entonces, me paro encima de la orden, hago clic y lo impulso hacia arriba. Inmediatamente, si me paro, puedo ver que voy a tener un mayor beneficio en mi orden. Estamos hablando ahora de 90 dólares. Igualmente, con mi freno de pérdida, yo me paro sobre él, hago clic y lo arrastro. Y aquí pude distanciar. Y como pueden ver, también aumentó. Mientras más lejos recorra esto hacia abajo, mayor pérdida tendré, dependiendo de la distancia que tengo de mi freno de pérdida con relación a mi entrada. Bueno, creo que con esto cubrimos este tutorial. De un introductorio a la plataforma MT4 y cómo utilizarla. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Y les recuerdo que cualquier información adicional que requieran, cualquier duda que tengan, siéntanse libres de comentarlos en la sesión de comentarios. Y nosotros estaremos trabajando en realizar esos videos tutoriales que tengamos, quizás más comentarios o que la gente, los clientes o los usuarios les digan que, mira, queremos saber más, un poquito más de cómo utilizar ciertos indicadores. Queremos saber cómo hacerla, cómo poder dibujar o definir soportes y resistencias. El mercado del Forex es un mercado inmenso, sumamente interesante. Muchísima información y educación que siempre les recomendamos a nuestros operadores que tengan. Es como el ejemplo más fácil que yo le digo a mis clientes, ¿no? Es como que te compras un carro, pero no sabes manejar. ¿Cuál es la probabilidad de que en lo que lo enciendas lo choques? Es altísima. Igualmente en el mercado. No hay nada mejor que educarse y conocer lo que estamos haciendo. Y así poder, en el ejemplo del carro, disfrutar el carro. Bueno, una vez más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Constantemente estamos emitiendo noticias, análisis de mercado. Y cualquier cosa, les dejaré también mi cuenta de Twitter abajo. Y siéntanse libres de seguirla. Una vez más, gracias por su tiempo y bienvenidos a Regain Capital. Regain Capital. Regainet Capital. Gracias por ver el video